¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos en una partida de Battlefield... Oh, wait, wait, wait. Esto no es Battlefield, chavales. ¿Esto qué es? Esto es Call of Duty. Sí, amigos, Call of Duty Ghosts. Al final me lo compré ayer, llevaba un tiempo indeciso, ya lo comenté en algún vídeo, estaba indeciso si este año comprarme el Call of Duty o no. Más que nada porque, bueno, llevaba un tiempo queriendo tener un Call of Duty, pues por, bueno, jugar de vez en cuando algunas partidas de manera más esporádica, cambiar un poco de registro respecto a Battlefield y, bueno, pues ayer al final ha caído, que, bueno, esto que tenga ahora este Call of Duty no significa que el canal vaya a cambiar para nada, el juego principal del canal online va a seguir siendo y será Battlefield 4 en este momento, así que, bueno, por eso no os preocupéis, pero, bueno, sí que igual de vez en cuando, pues algunas partidas de Call of Duty, si sale alguna partida guapa de las que juegue, pues sí que igual suba algunos gameplays de Call of Duty, pero, bueno, ya os digo, el juego principal del canal online va a seguir siendo Battlefield, por eso no os preocupéis, así que, bueno, comentado esto, decir que, bueno, sí, me lo compré ayer, la verdad es que en un arrebato consumista en caliente y estaba aburrido y dije, ¿qué cojones? Me voy a comprar el Call of Duty con un par de huevos, quiero sufrir con los cambios de host, los chetos y todas esas cosillas que los que juguéis a Call of Duty ya sabéis de lo que hablo, que, bueno, yo realmente hacía varios años ya que no, que no los sufría, mi última interacción con la saga de, con esta saga fue en el Black Ops 1, que, bueno, realmente tampoco lo jugué demasiado, ni siquiera llegué al primer prestigio, así que, bueno, imaginaros lo que jugué, más bien poquito, y, bueno, las otras dos interacciones que tuve con esta saga fue el Modern Warfare 1, que ese sí que fue, creo, al que más jugué de todos, creo que llegué a Prestigio 2 o algo así en Modern Warfare 1, y, bueno, el Modern Warfare 2 creo que llegué al primer prestigio, así que, bueno, tampoco son una cantidad de horas considerable, muy poquitas horas, ni siquiera, o sea, un segundo prestigio, un prestigio 1 y ni siquiera prestigio, así que, que más bien poquito lo que jugaba, más que nada, maneras, partidas esporádicas, mejor dicho, de manera casual, por así decirlo, así que nada, la verdad es que, ya os digo, después de 3 años, joder, la primera vez que puse ayer el juego en la consola, joder, el sangrado de ojos fue considerable, amigos, la verdad es que no recordaba tan, digamos, lo pobre, por decirlo de una manera educada y amable, pobre, por no decir una puta mierda gráficamente, jajaja, y, hostia puta, el primero, la primera impresión que me dio fue de decir, pero qué cojones es esto, la verdad es que no lo recordaba así, he de decir que, bueno, con el paso de las partidas, después de llevar un rato jugando, parece que, bueno, el sangrado de ojos se fue estabilizando, y, bueno, pues, pues, pude, no sé, pasármelo bien un rato, atentos aquí, este tío, Laje, desaparece, es un fantasma, yo creo que por eso es el juego, Call of Duty Ghost, ahí está, un fantasma, llamaré Iker Jiménez, la nave del misterio, y, bueno, lo que estaba comentando, realmente, ya os digo, no lo recordaba tan, tan pobre gráficamente, ya os digo, después del paso del tiempo, pues, bueno, bueno, atentos aquí, este tío, en esta esquina, este tío, lo voy a matar ahí varias veces, es un camperete, de los primeros que me encuentro, bueno, me he encontrado algunos más, pero, bueno, creo que fue el más insistente en este par de días que llevo jugando, ayer y hoy, que he jugado partidas los dos días, y, bueno, ya veréis que más adelante lo vuelvo a cazar ahí varias veces, y lo más cojonudo es que encima es de mi provincia donde vivo yo, o sea, menudo ejemplo estás dando, tío, y, bueno, lo que os decía, la verdad es que soy un manta de cojones, esta es una partida que más o menos me salió decente, por así decirlo, no es ni una buena partida, pero al menos quedó un positivo, eso es un bastante logro para mí, que ya os digo, hacía como tres años así que no jugaba, y, joder, soy un puto manta de cojones, la verdad es que tenía pensado ayer jugar la primera partida, y realmente la grabé, pero, vaya, al momento se fue a la papelera de reciclaje, porque daba vergüenza ajena, y, bueno, lo voy a decir, no me da vergüenza ninguna, hacía tres años que no jugaba, y mi primera partida fue un auténtico 3-20, bueno, atentos aquí, el mismo camperito ahí, segunda vez, creo que van dos o tres veces más las que lo voy a cazar ahí. Y sí, amigos, la primera partida que jugué fue una de dominio también, que, bueno, es un modo que más o menos controlo, entre comillas, de cuando jugaba yo hace unos años, en Black Ops 1, y ya os digo, la primera partida que jugué me marqué, creo, fue un 3-20, fue totalmente nefasta, era nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, y con suerte mataba a uno, y moría cinco veces seguidas más. O sea, un desastre total. Y dije, ¿qué cojones voy a subir esta puta mierda de partida? Así que, bueno, he estado esperando más o menos a tener una partida más o menos decente. La verdad es que iba a ser otra partidita que tenía grabada, que era un 19-9, también en dominio, en otro mapa, pero, bueno, a la hora de meterme en el Sony Vegas y tal, la partida estaba corrupta, y no pude hacer nada, no me dejaba editarla ni meterle nada, me salía corrupta, y me cagué en todo un poco, porque era un poco mejor, tampoco mucho, ya os digo, era un 19-9, pero hostia, un 19-9 para mí en primeras partidas era una auténtica partidaza, tíos. O sea, tenía un más 10 en bajas, era la puta, hostia, la puta crema. Y nada, se me jodió, así que nada, esta partida es de esta tarde, que, bueno, ya os digo, estoy jugando dominio, que, bueno, es un modo que, más o menos, ya os digo, controlo, entre comillas, y también lo que he estado jugando también es baja confirmada, que, bueno, nunca lo había jugado, pero sí que, bueno, había visto un vídeo y, más o menos, sé cómo va el tema, de coger las chapillas y tal, que, joder, yo cada vez que voy a coger una chapilla, muero. O sea, no sé cómo me arreglo, pero cada vez que voy a coger una chapilla, o muero, o se me adelanta uno de mi equipo y me la quita. Que esas otras son las menos, pero siempre me pasa. Cuando voy a buscar una chapilla, y mira que voy con cautela y espero un poco, porque, bueno, sé que una chapilla ahí es como un... Atentos, otra vez ahí, ¿eh? Lo visteis, ¿no? Tercera vez que lo mato ahí al tío. Ese tío yo creo que lo han teletransportado desde que dejé de jugar yo en Black Ops 1. Creo que lo han teletransportado directamente a esa esquina. Y llevo ahí tres años. Y lo que os decía, las chapillas de baja de confirmada. Pues, joder, es como un cebo, al tener la chapilla, alguien va a pasar por ahí. Mira que yo siempre espero y miro y tal, pero cada vez que voy a por ahí, pum, aparece uno y se lleva la que iba por yo y la mía. Y me cago en todo. Y ya os digo, soy bastante manta, no controlo mucho el tema de las ventajas, ni las... de las rachas, ni nada. La verdad es que llevo prácticamente lo estándar. Llevo la... con tres sacas como una V, que son tres bajitas. Luego con cinco sacas el perrito, el nuevo perrito conocido por todo el mundo, el nuevo perro de Call of Duty Ghosts, que me lo he sacado varias veces, eso sí, son cinco bajas. Y, joder, cada vez que me lo saco, pues, hostia, para mí es bastante lograr sacarme el perrito, porque, coño, soy un puñetero manta, pues me da, hostia, mira, he sacado cinco bajas seguidas. Y sí, me lo he sacado varias veces, aunque, bueno, con resultados poco... poco convincentes, porque o me lo han estándar. Esta es una honey, no sé qué, que, bueno, lleva silenciador y tal, que van a aparecer en el mapa. Y que, bueno, es que al principio no sabía ni ponerle las miras de punto rojo que veis ahora. No sabía ni cómo se desbloqueaban, si... estaba pensando que, bueno, te las daban... según haciendo... haciendo las bajas, como en el Battlefield, pero no, resulta que hay que comprarlas con unos puntos que te dan. Y yo no tenía ni puta idea hasta que entré en el menú ahí, coño, si puedo comprar un arma, una mira, un asa... Así que, nada, ya os digo, llevo las armas estándar, no tengo ni puta idea de armas, cuáles son mejores, cuáles son peores... Así que, bueno, agradecería bastante a alguien, si está de jugar a Call of Duty, pues que me comenten los... me digan en los comentarios... Bueno, aquí estaba buscando el camperete otra vez, que no estaba, se lo debían haber bajado o algo. Si alguien sabe, armas que vayan bien para un novato con problemas de... jugando, como soy yo ahora mismo, pues, bueno, algún arma que vaya así más o menos bien, para, bueno, pues, para aprender un poco y desenvolverme un poco mejor. Así que lo dicho, a ver si alguien sabe de armas o qué rachas son buenas o qué... qué ventajas le recomendáis para los diferentes estilos de juego. Porque, bueno, a mí me mola el rollo, no sé, tampoco de ir muy a saco, ir así flanqueando sigilosamente... Es el rollo que a mí me gusta, no me gusta ir a saco, porque, bueno, al principio empecé yendo a saco, como si jugara al Battlefield, y, desde luego, así me fue la primera partida, por ejemplo, 3-20. Iba a saco yo tranquilamente por ahí, por el puto medio del mapa, y me volaban los disparos y era, le os digo, nacer, morir, nacer, morir. Así que, bueno, ahora ya a las últimas voy un poco más pausado, un poco más mirando las esquinas, apuntando tranquilamente sin correr mucho, que, bueno, creo que es el estilo de juego que le va más a este Call of Duty. Ya os digo, como hace años que no jugaba, yo, ala, iba a saco como en el Battlefield, sin mirar atrás y qué va, ni de coña. Así acabé las primeras partidas, ahora, bueno, pues voy un poco mejorando. Y es que, veis, tampoco, aquí me matan y es que ni me cabreo, porque tengo asumido que soy malo, y ni me cabreo, porque me maten de maneras así, absurdas. Porque, bueno, si me matan en Battlefield, que más o menos controlo algo más, pues sí que me jode de decir, joder, me mató de esa manera que es imposible que me haya matado. Pero aquí, como tengo asumido que soy un manta, pues no, ni me cabreo ni nada. Y os digo, últimamente, bueno, últimamente, las últimas partidas ya, perdón, ya me van saliendo algo mejor, ya consigo quedar algo en positivo, aunque sea por poco, o quedar negativo, pero por poco. Pero es que, os digo, las primeras fueron un despropósito total, las, digo, la primera fue un 3-20, luego en plan, yo qué sé, 7-15, 8-20, cosas así del... O sea, brutales. Ahora, últimamente, pues bueno, igual me saco así una un poco mejor, como esta, que creo que es un 18-12, que ya veis, es una partida que sería mala para cualquier otro que sea bueno jugando, pero para mí es un logro, chavales, hacer un 18-12. Era mejor la 19-9, pero bueno, qué se le va a hacer. Y yo qué sé, o quedo así positivo por poco, negativo por poco, yo qué sé, 9-11, cosas así. Que bueno, mejorando poco a poco, me imagino que bueno, a partir de jugar un poco más de continuo, pues bueno, irán mejorando las cosillas, y mejorando el tipo de juego, me iría quedando ya más un poco como se juega, como juega la gente, que sitios son conflictivos en el mapa, donde suele haber camperos, esas cosillas que hay que saber aquí en los Call of Duty. Así que bueno, la partida está llegando a su fin, también quería preguntaros una última cosa. Tengo la campaña ahí que ni siquiera la he empezado, me he metido ayer directamente al multijugador, así me fue un 3-20. Así que bueno, quería preguntaros, no sé, si os apetece que suba la campaña de este Call of Duty Ghost, no sé, si os gusta que suba así esporádicamente vídeos, como por ejemplo hacía con el Medal of Honor Warfighter hasta hace unos meses, que bueno, dejé de subirlo, porque bueno, al principio sí que me divertía, pero bueno, luego me cansé de jugar, y la verdad no he jugado más. Y bueno, pues quizás haga como cuando subía vídeos de Medal of Honor, que subía unas partiditas de vez en cuando, pero bueno, ya sabéis, el juego principal del canal online va a seguir siendo Battlefield 4 en esta ocasión, que bueno, eso no va a cambiar en nada. Así que bueno, lo dicho, espero vuestros comentarios qué os parece Call of Duty, si sabéis algunas armas, algunas ventajas que vayan bien con el tipo de juego así que me gusta, que es bueno, no ir a saco, y es más en plan sigiloso flanqueando. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un saludo a todos, y hasta luego, chavales. Adiós.